Batman va al encuentro de Bane va al encuentro de Bane la masa de Batman ¿eh? ¿tú cuánto le echa a Batman? tiene que estar fuertecito vamos a los 65 que tiene que tener músculo la masa de Batman es 85 kilos y la de Bane vamos a ponerlo topetado 120 kilos bueno de músculo la masa de Batman vale si Batman va tampoco puede ir muy rápido a 5 metros por segundo hacia Bane que va a 3 metros por segundo para donde choca y se quedan pegados se agarra el uno al otro yo le he dado un beso tú verías como me iba a quitar del medio rápido ay veis que guapo eres empacamos shot al final era verdad lo de Robin que bien con que velocidad sale uno que salen los dos juntos la misma fórmula masa de A por velocidad inicial de A la fórmula es siempre la misma conservación de la cantidad de movimiento más masa de B por velocidad final de B entonces Batman pesa 85 y va para Bane a 5 y ahora Bane pesa 120 pero tenéis que ver que la velocidad de Bane es contraria es menos 3 claro sería menos 3 pero y por si porque la de L es menos 3 y no es menos 5 da igual sería lo mismo solo que para el otro lado pero el número sería igual y ahora como se quedan los dos pegados tú podrías poner 85 por VA tiene que ser igual que V la velocidad final es la misma le voy a poner V a la velocidad que tienen los dos al final porque se quedan pegados entonces yo puedo sacar factor común que esto normalmente en la fórmula ponen esto masa de A cuando se quedan pegados más masa de B por velocidad pues al final los dos tienen la misma velocidad da 65 igual a 85 más 120 205 por V la velocidad final sería 65 por 10 205 0,317 muy poquito porque va más porque va más rapidito pero como va y pesa más le compensa casi todo y ya está eso es 4 10 3 2